Para un programador, la computadora es la herramienta definitiva para hacer el trabajo. De hecho, la calidad de la máquina puede tener un impacto considerable en la productividad del programador. Una computadora que no es lo suficientemente potente puede convertirse en un factor limitante para un proyecto. Además de esto, una computadora portátil que es demasiado grande puede ser engollosa para los desarrolladores que están en constante movimiento. También es importante recordar que la preferencia juega un papel importante al elegir una computadora. Somos mucho más productivos con una computadora que no solo es lo suficientemente potente, sino que también se adapta a nuestros gustos. Un desarrollador pasará la mayor parte de su tiempo en su computadora. Por tanto, es normal que tenga todo en cuenta antes de elegir el ordenador que más le convenga. Buenos días amigo, hoy te voy a presentar las 5 mejores computadoras para programadores. Te invito a suscribirte, compartir el video en las redes sociales y darle me gusta. Empezaremos de inmediato, ¡vamos! Comenzamos esta clasificación con un portátil inusual, el Asus ZenBook Pro Duo UX481FA, que es un portátil cuya particularidad es la presencia de una segunda pantalla llamada ScreenPad. Es una de las computadoras con mejor desempeño en esta lista y cuenta con un procesador Core i7-1051U de décima generación. Este es uno de los mejores procesadores que puedes obtener en el mercado para este tipo de computadora. Entonces, no hay nada de qué preocuparte. La memoria RAM es de 16 GB y el disco duro SSD PCI Express de 1 TB es más rápido que nunca. La velocidad de lectura es de 3000 MB por segundo, mientras que la velocidad de escritura puede llegar a los 1700 MB por segundo. Esta tiene un gran impacto en los ID que utilizarás, como Android Studio o Pitcher. Esta máquina tiene una tarjeta gráfica Intel o HD 620 Graphics. La resolución es 1080p Full HD y en cuanto a los puertos cuenta con dos puertos USB, un puerto USB-C, un lector de tarjetas microSD, una entrada HDMI y un jack. Por lo que no es necesario que utilices un adaptador y la pantalla de 14 pulgadas es táctil. Lo que más distingue a esta máquina es su panel de pantalla de 12,4 pulgadas. La segunda pantalla es muy útil para tareas circundarias y no es necesario utilizar un segundo monitor para obtener una descripción general del proyecto. Gracias al diseño Ergolift del gadget y los ventiladores duales, disipa el calor de manera fácil, eficaz y evita el sobrecaletamiento cuando realizas tareas que requieren muchos recursos. Seguimos con el Acer Swift 7 SF7-1452T-75UX. Como su nombre indica es una computadora portátil de 14 pulgadas. Si necesitas transportarla, debes saber que es lo suficientemente pequeña y liviana como para que no se note que la lleva. De hecho, pesa solo 890 gramos ya que su carcasa está hecha de aluminio ultraligero. Aunque se trata de una computadora de 14 pulgadas, tiene el mismo tamaño que una computadora estándar de 13 pulgadas. Gracias a sus delgados bordes de 2,57 milímetros que permiten una relación de pantalla a fotograma del 92%. Realmente impresionará a tus colegas. Su procesador Core i7 de doble núcleo de octava generación funciona a 1.4 GHz y puede llegar hasta 4.2 GHZ en Turbo Boost. Esto es suficiente para evitar compilaciones largas y proyectos que requieren muchos recursos. Esta máquina está equipada con 16 GB de RAM de DR3, que es más que suficiente para un programador. Con dicha RAM puedes realizar múltiples tareas en varias ventanas e incluso abrir varias pestañas del navegador sin ralentizar la máquina. El disco duro utiliza tecnología SSD y tiene una capacidad de 512 GB. Tiene un puerto USB tipo C que admite Thunderbolt 3. Y por supuesto, viene con una fuente de alimentación CA de 45W y un adaptador USB-C a HDMI, USB tipo A y USB-C. También incluye una funda protectora y la pantalla tiene resolución Full HD y es táctil con función multitáctil. Además, puedes autenticarte mediante huellas dactilares. La autonomía es uno de los aspectos importantes, especialmente si viajas a través de un avión o en un lugar público. Este producto puede durar hasta 10 horas de uso continuo. Por ejemplo, si eres un desarrollador web que busca una computadora que sea compacta, elegante y lo suficientemente potente para tu trabajo, esta computadora es para ti. La próxima computadora no es otra que la del XPS 157590. Esta es uno de los modelos insignia de la marca con el XPS 13, la versión de 13 pulgadas. Este ordenador ultraligero pesa solo 1,8 kg y el revestimiento de aluminio le da un aspecto premio en el portátil. El resto está hecho de fibra de carbono, por lo que siempre está fresca e incluso durante largas compilaciones. Con su pantalla Infinity Edge de 15 pulgadas, los bordes son casi imperceptibles, lo que le da la apariencia de una computadora de 14 pulgadas o incluso la de una computadora grande de 13 pulgadas. Las resoluciones de 1080p con una pantalla IPS para evitar el deslumbramiento. Y es posible optar por la versión táctil con una resolución de 4K. Dell también ofrece una pantalla OLED opcional, pero solo para una resolución de 1080p. La máquina está equipada con un procesador Core i5 de novena generación, que inicialmente funcionaba a 2.4 GHz, pero que podría alcanzar los 4.1 GHZ con Turbo Boost. También puedes optar por la versión Core i7 y esta cuenta con 8 GB de RAM DDR4 que puedes personalizar hasta 32 GB. La conectividad es muy completa para un ordenador de este tamaño. Tiene dos puertos USB tipo A, una entrada HDMI, un puerto Thunderbolt y un jack. Para una computadora de 15 pulgadas cabe fácilmente en tu bolso y apenas se nota. La duración de la batería es muy buena y puede llegar hasta las 10 horas de uso continuo. Y viene con Windows 10 preinstalado. Para aquellos que prefieren trabajar en Linux, ha sido probado y funciona muy bien. Aquí hay otra computadora portátil de 14 pulgadas, la Asus ZenBook 14. Es muy delgada y liviana al mismo tiempo. Su pantalla Full HD Nano Edge le da la apariencia de 13 pulgadas con una resolución de cuadro a cuadro del 86%. Es una de las mejores computadoras para transporte en esta lista, con su peso de 1,45 kg y su pequeño tamaño ocupa mucho menos espacio que un libro. Su procesador Core i7 de octava generación puede alcanzar los 4,6 GHz en Turbo Boost. Y además cuenta con 8 GB de RAM DDR3. El disco duro está equipado con un SSD NVMe PCI Express M.2 de 512 GB. Con su pequeño tamaño, esta computadora consume menos energía y su batería de polímero de litio de 47 Watt por hora puede durar 10 horas o más en modo de hoyo de energía. La autentificación la puedes realizar mediante reconocimiento facial con Windows Hello. Y la tecnología de infrarrojos permite que la cámara identifique bien los rostros incluso en la oscuridad. Windows 10 Home está preinstalado, pero puedes solicitar la versión Pro para obtener la máxima productividad. El diseño ErgoLift ofrece una mejor posición del teclado y optimiza el sistema de enfriamiento del gadget. Además de su portabilidad y elegante diseño, esta computadora es lo suficientemente poderosa como para acompañarte a lo largo de tu proyecto. La computadora portátil más reciente es la ASUS ProArt StudioBook Pro 17. Esta es la computadora más grande de la lista. De hecho, es una computadora de 17 pulgadas, pero los bordes de la pantalla siguen siendo muy delgados gracias a la tecnología de NanoEdge. El tamaño de la computadora se reduce considerablemente. La máquina está equipada con un procesador Intel Xeon E2276M de núcleo hexagonal desde 2,8 GHz hasta 4,7 GHz. La RAM es de 16 GB y se puede aumentar hasta 32 GB según las necesidades individuales. El disco duro NVMe SSD tiene la capacidad de 1 TB y cuenta con una tarjeta gráfica Nvidia Quadro RTX 3000, que es una de las más potentes del mercado. Esta GPU tiene 6 GB de RAM y esta computadora es ideal para programadores que trabajan en inteligencia artificial. Ya no es necesario adquirir máquinas virtuales en línea, ya que todos los cálculos los puedes realizar localmente. La conexión es muy práctica con un puerto HDMI, un lector de tarjetas SD y tres puertos USB tipo A. Cuenta con los últimos estándares de conectividad inalámbrica que son Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0. Esta máquina fue construida para durar y ha sido certificada por el estándar militar 1000-STD-810G, que da fe de su confiabilidad y durabilidad. Y llegamos al final del video, así que no dudes en dar tu opinión en los comentarios, dime que computadora te gustó más. Si te gustó este video te invito a presionar el pulgar azul y si aún no te has suscrito hazlo, que es gratis. No olvides activar la campanita de notificaciones al mismo tiempo para recibir las últimas noticias del canal. Nos vemos muy pronto en un nuevo video para un nuevo tema. Adiós amigo. Adiós.